Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está mi familia? zoals donde estamo la familia Guacan suba, suba, suba suba, suba ¿dónde está la familia Isa? ¿Dónde? la familia Isa que va a bailar con eso ahí les amos caramba la familia Isa si viene aquí vos hoy está la familia Morales está la familia Arriba está la familia Arriba está la familia Arriba y la familia Hechiza y la familia Echiza Nos permite Chisa, vamos a empezar, vamos a ir a Chisa ¡Vale! Saludito para la gita de Día Azul ¡Gracias por Adelis! ¡Gracias por Adelis! ¡Chisa! ¡Gracias por la gita! ¡Mamita y compañía! ¡Déjate a tu amuelto! ¡Mamita y te innovan! ¡Bienvenidos! ¡A todos los amigos! ¡Se pregunten! ¡Se vienen! ¡Parecibe la buena música! ¡Ven a estar en usted! ¡Parecibe la buena música! ¡Ven a estar en usted! ¡Atacando con todo el barco! ¡Algúzame la guanxi! ¡A doscientos secretas! ¡A Dios me enamoró la tensa de compañía! ¡Colombianos éxitos! ¡Internacional! ¡Gracias por Adelis! ¡Vámonos! ¡Aquí está mal a mí! ¡Muyéxito! ¡Autoría! ¡Muchas amigas! ¡Con 3.5 millones de reproducciones! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Queremos saber si el padrino está consumiendo cervecita Quiero saber si el padrino está tomando caramba ¿Dónde está, segundito, Juanján? ¿Dónde? Alce la cerveza arriba, por favor, alce la cerveza arriba No hay cerveza Definitivamente el dueño de la casa está sirviendo le mal al padrino Quiero que Segundito, Juanján, tenga unas dos gamitas Quiero cerveza, no cola La cola es para cuando se ha oxidado el hierro Y hoy estamos aflojando la garganta y tratando de chumar la cabeza Y eso corresponde a la cerveza Así que, Segundito, Juanján, Marcelita, Isa Tenga la bondad de ir a buscar una cabita de cerveza Una cabita de cerveza Una cabita de cerveza Y vamos a chumar la cabeza 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 Seguiré Intentación del Remind Bueno, vamos a chumar la cabeza Suena, 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 suena y 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